Por ahí cuentan muchas lenguas a su agrado y a su manera Que se miran pasar una troca en chinga y sin saber quién operan No mandan que las ventanas están bien polarizadas El rugir del morto les pone la lenta a la raza bien paniqueada El muchacho en la navega dice ser michoacano Esa tinta que en su piel lo ya ha marcado lo distinguen entre varios Los tatuajes llevan un mensaje y una historia en ellos Junto con una estampa de aguacataron se la rola entre los duenos Todos le dicen el de la la en roca No se sabe mucho de él pero las bocas dicen que agua está tramando Se preguntan y hasta se hacen comentarios Que si es que te de un tal jefe muy pesado no me importa que están paseando Mejor no se hagan preguntas y déjelo andar andando Así es compadre así será viejo Así es compadre así será viejo Es necesario cuando se ha ocupado Así se le agradece a los puntos claros pa' que canta de malandro Su compadre lo acompaña en fiestas también negocios Un sinalo dice de muy pocas palabras enfocado en su rollo El ya está bien puesto para lo que se ocupa hacer Si no le dicen que no dicen que si en español o en inglés La gente seguirá por ahí preguntando Que quien será el tipo sigue pasando El mejor cuida en sus botas Si no ven pa' hacer mejor anden callados Pa' no le muevan mantén averiguando Solo les dieron la cosa Mi coca es un michoacano Y es el de la Lainin Roja La Lainin Roja En función del dolor Tarmano La Lainin Roja La Lainin Roja La Lainin Roja Toramiento El Horro En función del dolor